hola a todos amigos silvestres mirar hoy vengo con la intención de grabar un vídeo un poco más larguito que hacía tiempo que no grababa un vídeo más largo en el que me apetece compartir es un poquito mi punto de vista sobre la fitoterapia y las plantas medicinales y cómo ha evolucionado en los últimos años bueno los que me conocéis hace tiempo sabéis que soy farmacéutica y la verdad es que llevo más de una década pues ejerciendo como adjunta en diferentes oficinas de farmacias siempre a pie de mostrador bueno con esto los que trabajéis de cara al público me comprenderéis y os digo que trabajar de cara al público te da bueno un barniz increíble de cómo está la sociedad de qué le preocupa de qué necesidades tiene pero si además trabajas de cara al público con temas relacionados con la salud pues muchísimo más y bueno mi intención en este vídeo era contaros un poquito cómo yo veo el tema de la fitoterapia y las plantas medicinales y cómo ha cambiado muchísimo en los últimos años mirar por ejemplo cuando yo acabé la carrera y pisé la primera farmacia pues sí que teníamos productos naturales pero muy poquitos la verdad y eso ha cambiado radicalmente me imagino que tanto en las farmacias como a nivel de las tiendas de alimentación del bolarios bueno la oferta es muchísimo mayor o sea yo que siempre he sido un amante de los remedios naturales de la naturaleza de las tradiciones del momento que estaba ejerciendo y empezaron a entrar con fuerza cosas como la fitoterapia la aromaterapia en la farmacia con un montón de estudios detrás y sobre todo que me parece súper importante la legislación porque de un tiempo bueno antiguamente no había una legislación sobre los productos naturales entonces bueno sí que había un desmadre elegante pero sí que desde hace 20 años a esta parte pues se han puesto las pilas tanto la unión europea como nuestro país y la verdad es que hay una legislación muy estricta que lo que nos asegura es que esos productos que van a llegar a las farmacias que van a llegar a los herbolarios han pasado unos controles de seguridad unos criterios en cuanto a especies en cuanto a recolección en cuanto a muchas cosas que eso es en nuestro propio beneficio porque podemos estar tranquilos de lo que consumimos entonces bueno la verdad es que ha sido un salto increíble de cinco años una década a esta parte en lo que responde en lo que respeta al mundo natural luego por otro lado quería compartir con vosotros algo que yo sí que siento he vivido como experiencia por ejemplo antes de llegar a las farmacias yo contaros que mis abuelos pues eran personas bastante mayores y ellos aceptaban de buen grado cualquier alternativa natural o cualquier remedio natural que tú les ofrecidas yo creo que es algo que lo habían mamado en casa que lo tenían muy interiorizado que lo natural es bueno que lo natural es nuestro y que sana y que cura entonces bueno era fácil trabajar con ellos luego después yo diría que han venido unas generaciones que no sé si responden al tremendo boom de los medicamentos pues todo esto que ha surgido en los últimos años fue una pasada a lo largo del siglo 20 y muchas personas tienen la concepción de verdad cuando tú te vienen con un problema un resfriado un insomnio lo que sea y tú les ofreces de entrada un producto natural y es rechazo absoluto primero porque básicamente ellos piensan que lo natural es flojo y esto tiene prefieren fármacos de síntesis no por decirlo de alguna manera a mí no me a mí dame droga como suelo decir yo a mí dame algo fuerte entonces cuando tú les ofreces algo natural ellos piensan que es algo suave o algo flojo y esto tiene dos peligros el primero que están profundamente equivocados porque realmente es mucho mejor tratar muchas patologías con plantas medicinales en lugar de con fármacos de síntesis por muchas razones que luego os voy a contar eso por un lado pero por otro lado al pensar que es flojo muchos piensan que es inocuo entonces como es flojo y como es natural me puedo tomar lo que me dé la gana y claro eso también es muy peligroso entonces yo os diría y sobre todo a todos aquellos que estáis de cara al público lo que tenéis la oportunidad de ofrecer soluciones naturales que lo hagáis de manera sutil es decir si tú te encuentras con una persona delante que es un muro y que no tiene no está abierto a soluciones naturales pues tú dale lo que quiere pero bueno tú se lo dejas caer y le dices mira yo para tratarme el insomnio para tratarme la ansiedad o para tratarme las flemas o la tos o me da igual el que tomo esto y a mí me va muy bien y lo tengo comprobado porque además estoy segura que muchos de vosotros lo habréis probado y lo daréis con convicción y sabiendo lo que decís entonces bueno quizás esta vez no recurra a ello pero si se lo dejáis caer ahí se le va a quedar y si por lo que sea no le va bien el fármaco de turno de estos anunciados de la televisión o lo que sea puede que se le encierne a la bombilla y vuelva y entonces te diga hoy eso de lo que me hablaste entonces bueno yo creo que no hay que ser agresivos nunca en la manera de ofrecer las cosas sino bueno dejarlo y bueno luego por supuesto vais a encontrar muchísima gente y cada vez más y la gente joven muy abierta a las soluciones naturales a los remedios naturales cosa que a mí me da una profunda alegría porque como yo lo pienso realmente y creo que las plantas medicinales y los remedios naturales han sido nuestro sustento durante siglos y van a ser nuestro futuro en gran medida y ahora me meto con los beneficios de la fitoterapia que me parece súper importante de recalcarlos bueno las plantas como siempre os digo trabajan de otra manera en quizás no son tan fuertes o los fármacos y las moléculas de síntesis pues al final son moléculas modificadas moléculas dirigidas que van a actuar sobre los receptores específicos y que su acción es rápida y eficaz entonces bueno pero esto tiene un coste también y es que muchas veces pues tienen importantes efectos secundarios y contraindicaciones las plantas y sobre todo las plantas con las que trabajamos en fitoterapia pues tienen rangos de seguridad amplios se pueden utilizar por lo general en tratamientos más largos más crónicos y sus efectos son como más restaurativos trabajan a varios niveles es decir por ejemplo una planta no sólo te va a aliviar la tos sino que va a modificar las mucosas te va a tratar de suelen actuar a varios niveles entonces bueno no sólo vamos a tratar ese efecto que estamos buscando sino probablemente muchos más se pueden emplear durante periodos más largos de tiempo y además normalmente tienen muchos menos efectos secundarios y os voy a poner un efecto o sea un ejemplo que me parece como digo yo la madre del cordero y aquí voy a entrar también en otro tema que me parece importante y es por ejemplo el insomnio o la ansiedad bueno vivimos en una sociedad y de esto va a tratar mi próximo libro de cómo hacer frente a una rueda que gira a una velocidad que nosotros no podemos seguir y cómo intentar volver a la naturaleza volver al origen volver a lo básico e intentar fluir de otra manera en nuestras rutinas muy ligada a la naturaleza de eso va a ser mi libro pero bueno me refiero a que muchas veces en esta sociedad estamos muy estresados se nos exige o nos exigimos muchísimo y el mundo gira a una velocidad que muchas veces no podemos seguir y cada vez lamentablemente son más frecuentes por los trastornos de insomnio los trastornos de ansiedad los trastornos depresivos y bueno concretamente en estas patologías los fármacos que utilizamos benzodiazepinas hipnóticos ansiolíticos pues sí son eficaces pero tienen muchos efectos secundarios y aparte son tratamientos que luego son muy difíciles de volver atrás es decir una vez que pasamos a ese nivel es muy difícil la deshabituación es francamente difícil y es algo que yo he visto de primera mano a lo largo de toda mi trayectoria profesional y que me da pena en realidad pero bueno entonces claro aquí siempre hombre en situaciones como digo yo que sea necesario por supuesto siempre que dejarnos guiar por los médicos tomar los fármacos que haga falta no tenemos que ser burros en ese sentido tampoco y cuando hace falta hace falta pero quizás antes de pasar a mayores podemos probar con alternativas naturales porque porque no están cargadas de esos efectos secundarios porque no tienen esos problemas de deshabituación pero aquí tenemos un problema importante que yo lo he visto y que es muy difícil de compartir y es el tema del precio es decir por ejemplo una persona que no duerme le van a recetar un lormetazepam un noctamid y son fármacos que a lo sumo financiados y demás te van a costar céntimos un euro lo que sea y en el momento que tú ofreces una alternativa natural pues es mucho más cara estamos hablando de cinco o incluso diez veces más entonces bueno hay que tener muy interiorizado que aunque el coste ahora sea más alto a largo plazo para nuestra salud es mucho mejor porque además igual si recurrimos en este primer momento a estas plantas ansiolíticas o estas plantas que moduladoras o adaptógenas o incluso antidepresivas pues puede que controlemos la situación y no vayamos a más o bueno pero por lo menos durante un tiempo estaremos no pasaremos a mayores entonces bueno el tema del precio también es importante pero lo que os digo es un precio a pagar con un beneficio a largo plazo bueno esto es un poquito todo lo que quería contaros deciros que las plantas medicinales pues lo que os digo trabajando una manera mucho más restaurativa con muchos menos efectos secundarios pero bueno siempre recordar que no están exentas de efectos secundarios y que bueno hay que tener mucho cuidado o sea es decir por ejemplo cuando alguien va al médico estamos como muy acostumbrados a decir pues tomo esto esto y esto otro te preguntan qué tomas y tú respondes pero muchas veces se os acercarán pacientes se os acercarán personas que os van a pedir un remedio pero no os van a hablar de nada de lo que están tomando y en ese caso preguntar preguntar porque es algo que no no suele salir de ellos contar y hay fármacos que retrasa o sea hay plantas medicinales que pueden retrasar la absorción de otros fármacos incluso de alimentos que pueden interaccionar con ellos un ejemplo que yo pongo siempre es el hipérico que es una planta que bueno sabéis a nivel local pues es un maravilloso remedio ancestral pero luego también es una planta muy utilizada para las depresiones menores y moderadas pero tiene no está exenta de efectos secundarios puede interaccionar con fármacos inmunomoduladores con fármacos con otros fármacos antidepresivos por supuesto con anticonceptivos entonces bueno siempre vosotros como clientes o pacientes contarlo y los que estéis ahí de cara al mostrador preguntarlo porque es verdaderamente importante y muchas veces en nuestra cultura no tenemos interiorizada esa necesidad de decir lo que estamos tomando o qué patologías tenemos o si estamos embarazadas o si es para un niño es que bueno o sea también otra cosa que me parece importante no sé yo a veces en las redes veo el empleo de plantas llamadas tóxicas o de estrechos márgenes terapéuticos o poco seguras o cuidado porque realmente somos y me incluyo inconscientes muchas veces y lo que os digo hay que tener mucho cuidado la gente a mí me ha pasado millones de veces que no me digan en la farmacia miles de cosas que están embarazadas que están tomando algún fármaco para el tiroides que tienen una enfermedad de crón no te lo dicen eso por un lado y luego aparte pues no os deis cuenta que por ejemplo siempre apuntamos a la gente como lo tiene que tomar porque no sé por qué salimos por la puerta de la farmacia del médico del herbolario y se nos ha olvidado lo que nos han dicho nos han dicho tres al día y a mí me ha venido gente que se ha tomado tres tres veces al día o sea imaginaros entonces también ser conscientes de eso de muchas veces la inconsciencia no y bueno yo creo que me he explayado un montón nada quería compartir estas cosillas que me parecen importantes pero bueno sobre todo que sigamos trabajando entre todos en intentar lo que os digo en volver a la naturaleza no sólo de una manera espiritual sino también medicinal nos puede ayudar muchísimo y lado a esto también por favor muchísimo cuidado mucho respeto por la naturaleza yo muchas veces me preguntan pero tú que recolectas donde recolectas que coges mirar yo apenas recolecto nada quizás os comparta algún pequeño remedio que hago pues porque en casa sí que lo usamos pues que os diría que muy poco de verdad me da muchísima pena muchísimas además tengo en mi familia y en mi entorno muchas personas que trabajan por la protección del medio ambiente y es muy duro ver cómo nos estamos cargando el planeta entonces bueno muchas veces no es culpa nuestra directa de ir a por las plantas pero lo que os quiero decir es que siempre seamos muy respetuosos no esquilmar no vayáis a una zona y arranquéis con toda la planta porque realmente la necesitáis o no o sea ya hay muchos laboratorios ya hay muchas personas implicadas en eso como para que también nosotros vayamos por ahí esquilmando y arrancando lo que no se debe especies protegidas y demás pero bueno los que tengáis oportunidad los que sepáis pues adelante también como no y nada bueno daros miles y millones de gracias por vuestro apoyo siempre deciros eso que estoy muy agradecida y muy contenta de la comunidad silvestre que hemos creado muchas gracias por la acogida del libro estoy francamente emocionada en otoño vendrá viene de camino el siguiente si todo va bien ya os hablaré de él porque todavía es un poco prontito pero espero que lo recibáis con el mismo cariño porque la verdad es que si este me costó el siguiente me está costando muchísimo más y va una parte muy muy grande de mí así que nada bueno daros una y mil gracias un abrazo silvestre enorme y que tengáis buen día